Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas El día de hoy, chicas, les tengo una reseña Un tutorial que me han estado pidiendo a gritos Sinceramente, este paquete lo iba a abrir después de unos 15 días Con todas las cositas que llegan mensualmente para el haul Sin embargo, ustedes me lo han venido pidiendo a gritos Así que hoy les voy a presentar el último lanzamiento de la Huda Beauty, chicas Que dicen por ahí que es una copiona Que se ha copiado, no lo sé Vamos a averiguarlo el día de hoy Así que sin mucho bla 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 Comencemos Ok, chicas, llegó pues un paquetito Donde venía esta hermosa mochilita en tono menta Bien bonita y bien dura La verdad está chiquita, bonita, hermosa Me gusta, miren como viene por aquí O sea, tiene sus asitas como para graduarla Pero realmente me gusta muchísimo para podérselo dar a mi hija Aunque no sé si agarrármela yo realmente Aquí dentro vienen dos paquetitos Y este es el primer paquete La verdad que la mochilita está bien, bien pesada Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre esto, chicas Este es un folleto Y ustedes saben, chicas, que cuando Huda saca alguna cosita Siempre ella tiene que ser la más más Porque a mí personalmente me encanta mucho Como ella trabaja la temática de sus presentaciones En esta línea de sus paletas Ella salió como si fuera una muñequita Así, una muñequita con tonos rosas Con tonos menta, lila O sea, más o menos para jugar con los tonos de su paleta, ¿no? Me gusta muchísimo, chicas Ustedes, ya yo les he dicho anteriormente Que me gusta mucho Huda Beauty No la conozco personalmente, no es mi amiga Pero, o sea, me gusta mucho Cómo hace todo este proyecto Y presenta sus productos, ¿no? En fin, estas son las tres paletitas Que ha lanzado, se las voy a mostrar Y es así como se ven fuera de la bolsa Obviamente esto viene con su protector, chicas Yo ya lo saqué Vean, vean Ahora, miren Esta es la paleta que se llama Lilac Y vean esos tonos tan preciosos que trae, chicas Obviamente estas paletitas traen su espejito Me gusta mucho Porque son pequeñitas Y a pesar de ser pequeñas O sea, tiene una variación de colores De nueve tonalidades Me gusta, chicas Estas últimas presentaciones Se las hemos visto en las Piedras Preciosas ¿Recuerdan? Esa colección También se la hemos visto en sus paletas Nude Que me encantó, chicas Creo que es una de mis favoritas Y también en las Neon Entonces Huda ya viene manejando hace bastante, bastante tiempo Este diseño hermoso de sus paletitas en miniatura Y es así como hace los swatch esta paleta, chicas La verdad que me gusta muchísimo La pigmentación está increíble Por más que sea de dedo, traslado, abrazo ¿Ok? Tiene cinco sombras completamente mate Y las demás son monocromáticas No son satenadas, chicas Son monocromáticas Estas que puedes aplicarlas con brocha Pero también con el dedo Y me encanta mucho la combinación de esta de aquí Porque es esta Me gusta muchísimo Da un tono coral bastante, bastante lindo Bueno, rosita coral por ahí, ¿no? Me gusta La segunda paleta es así Es muy, muy bonita Esta es la menta Y por cierto, esto no es plástico Es acrílico Y vean cómo es, chicas Por dentro O sea, es muy, muy, muy hermosa A pesar de que tiene tonalidades menta O sea, vean También tiene tonos de transición muy bonitos Estos son los swatches que hace la paleta verde La verdad que me gusta, chicas Está bonita Pero veo los tonos muy parecidos Por ejemplo, este con este Y estos dos Los veo bastante, bastante parecidos Pero me encantó mucho que a pesar de ser tonos pasteles muy claritos O sea, la pigmentación está increíble Vean Este, este, este O sea, está hermosa, chicas Hasta este tono de aquí Me encantó ¿Qué les puedo decir? Está bien, bien bonita Y la tercera paleta sería esta La rosita Todas estas tres paletas son en tono completamente pastel Y es así como se mira por dentro ¡Wow! Pensé que todo iba a ser rosita Pero tiene ahí su tono amarillito Me gusta Le da como que ese toquecito de color Que me encanta De verdad se ve bastante bonito No lo sé A mí me encantó Pensé que todo iba a ser rosita Se los juro Y bueno, este es el swatch de la tercera paleta Que me ha emocionado muchísimo Y creo que es mi favorita De esta colección Me encantó mucho estos dos amarillos O sea, una explosión de color Muy, muy bonita Que no se esperaba en la paleta Miren, chicas Estos dos tonos que están Los que son los de abajo Miren O sea, miren estas tonalidades Hermosas Que posiblemente hasta de iluminador Podríamos utilizarlo Vean, vean cómo brilla Miren este rosita Ay, o sea que todos están lindos Y hasta este tono Que normalmente en las paletas No pigmenta tan bien Miren cómo pigmenta aquí Sin primer Sin base Sin nada De abajo O sea, está increíble Chicas Me gusta Y nada Nada polvosilla Hasta el momento Dentro de esa bolsa También llegaron Estos tres pincelitos Chicas Vean Para ojos Bruchitas para ojos Pinceles Como ustedes lo llamen Uno plano Este para difuminar Que es un poquito angular Este ya ustedes saben Que es como El de la abuelita ¿No? El que imaginamos Nunca utilizar Pero realmente Funciona muchísimo Cuando aplicas Estos tipos de sombra Monocromáticas Como la que Huda Últimamente utiliza En sus paletas Vean este de aquí Miren chicas En puntita Bastante Bastante lindo Luego este también Quiero enseñárselos Así mejor Sí, sí, sí Así Y este de difuminar Que es el dúo De este de aquí Wow Está increíble O sea, no sé ni cómo decir Pero hasta las brochitas Están bien bonitas Igualmente Con la misma temática El mismo color De las paletitas de Huda Y la segunda Y última bolsita Que mandó dentro De esa mochila Fue aquí Mis queridas sombras líquidas Que ya saben No son de mi preferencia Pero mandaron Estos tonos A mí no me gusta mucho Utilizarlos Chicas Ya se los he dicho Wow Vino otro delineador Yo sé que ustedes Ya lo han visto antes Así que no lo voy a abrir Tal vez hacemos Un sorteo de este Ok Entonces Vean Son tres De estas sombras líquidas Mate en los ojos Que a mí No es que no me llegue a funcionar Yo creo que con la práctica Podría Chicas Pero no son uno de mis mejores productos Para hacer tutoriales Creo que se me complica muchísimo ¿No? Ahora Esto yo lo puedo utilizar Y ustedes me lo han visto Coqueta No me van a dejar mentir Son hermosos Para el delineado Preciosos Entonces vienen así De estos mismos colores De las paletitas Y por este lado También Vean Pero ya como Con Un poquito de purpurina ¿No? Un poquito de escarcha Me encanta Vienen tres de estos Entonces mis chicas Vamos a comenzar A hacer Nuestro maquillaje Como me ven de moradito Pues yo Ya estaba pensando En hacer Algo moradito Así que no sé Vamos a ver Que podemos hacer Comencemos Bueno mis chicas Como ustedes están viendo No traigo maquillaje en la cara Solamente ya Pues Las ejotas hechas Entonces Vamos a comenzar A aplicar Nuestro corrector Y obviamente Es el de Huda Beauty Chicas Así que Ya tengo miedo A hacerle así Las que saben Comenten ¿Ok? Vean Voy a ponerlo En todo Todo mi párpado Ok Difuminamos Todo el corrector Ahí está Recuerden que los dos ojitos Tienen que tener La misma cantidad Chicas Ok Ahí va Ok El primer color Que voy a estar tomando Es de la paleta Lilat Ok Y con esta misma brochita La que ustedes acaban de ver Voy a estar tomando Justamente Este tono Lila ¿No? Entonces Hoy quiero hacer algo simple Un ahumadito Así que voy a comenzar A poner este tono En toda la parte De mi cuenca Vean La verdad que Si pigmenta Bastante bien Lo voy a poner más de cerca Para que ustedes lo puedan Notar mejor Pigmenta Muy bien Y a medida que Voy aplicando Este tono Voy a comenzarlo A difuminar Vean que estoy haciendo Como si fuera un arquito ¿No? Y luego esto Voy a difuminarlo Hacia arriba De poco a poco La verdad que difumina bien Chicas De verdad Está bien Pigmentada Muy muy Pigmentada A pesar de ser colores pasteles Porque No sé si ustedes sepan Pero las tonalidades pasteles Son bien complicadas Para que puedan Pigmentar Como no son tonalidades fuertes Siempre son Bien débiles Pero vean No tengo Quejas Hasta este momento Ok Voy a Seguirle poniendo Más colorcito Y voy a seguirlo Difuminando Voy a dejarlo Más o menos Hasta ahí Ok chicas Ya aplicamos Aquí también Este tono Lila ¿Qué les puedo decir Chicas? La verdad que me está gustando Bastante 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 A pesar de que son pocas Las pasadas Que hice Siento que pigmenta Muy muy bien Es la anterior Fórmula De las otras paletas No varía mucho Y pues sí está También bonito Me voy a ir con otro pincel Para tomar otro color Porque no quiero que Pues haya Algún tipo de combinación Y para que ustedes Lo puedan notar mejor Entonces Este tono rosita Lo voy a estar aplicando Aquí encima Ok Encima De este tono Lila Para que se vaya haciendo Un degradado Un poquito Por ahí Ahí está Y vamos Difuminando Con movimientos Circulares De igual manera Siento que Pimienta Bastante bien Vean Movimientos circulares Limpiando Completamente Todo esto Ok chicas Entonces vimos Que se difumina Bastante Bastante lindo El último color Que quiero tomar Va a ser Ahora de esta paleta Ok Esto es una rosita Bastante pálido Y con un pincelito Finito Pues lo quiero llevar Aquí Encima De este Tono Rosadito Ok Como para darle Este toque Final Y bonito Al maquillaje Y así Tenemos un degradado De tres colores Que se ve Bastante lindo Nada Trabajoso Como comúnmente Ustedes están viendo En el canal Pero lindo Ahora mis chicas Vamos a tomar Este tono De aquí Ya con el otro Pincelito Este rosadito Muy parecido La verdad que muy parecido Al anterior Al que está aquí Vean Es bien bien parecido Solo que este es un poquito Más pálido Pero Este lo vamos a estar Poniendo aquí A toquecitos En todo Nuestro Párpado Móvil Ok Y van a ver Por qué Ahorita Vamos a difuminarlo Un poquito Ahí está De esta manera Traten de que quede bonito No es que va a quedar Perfecto Ok Y aquí también ¿Por qué hice eso chicas? Aunque no queda perfecto Porque quiero pasarle Este colorcito de aquí Siendo sincera Pues hace un swatch Bastante Bastante lindo ¿No? Pero quiero que quede Un poquito más pigmentado Entonces lo que voy a hacer Es ponerlo Aplicarlo con mi dedo Encima De este color rosita Y se va a ver Bastante lindo Y la verdad chicas Así Es una manera Más fácil De poder aplicar La sombra ¿No? Con los deditos Ahora que no tengo uñas Que la verdad Mis manos se ven bastante feas Estoy aprovechando En aplicar las sombras Así Porque con uñas Lo único que hago Chicas Es tallarme el ojo ¿No? Entonces vean Lo voy aplicando así Concentrando más El color Como en el párpado móvil Y lo voy difuminando Con el dedo Así de esta manera ¿No? Hacia arriba un poquito Y ahí está Queda bastante lindo A mí me gusta Realmente me gusta Ahora les tengo que decir A mí me agrada muchísimo Hoy en día Que Marcas como Huda Beauty Y que muchas Estén sacando Las sombras Así Duocromáticas ¿Saben por qué? Porque por más Iluminada Por más Shimmer Que sea la sombra Y por más Destellos que tenga Por más Metálica que sea Quiero decirles Todo esto Nuestro párpado No se ve Envejecido Chicas Vean ¿Ok? Es un producto Que parece ser Bastante lindo Muy pigmentado Pero muy ligerito En la aplicación Si nosotros tomamos Otra paleta Que tenga una sombra No de esta fórmula Sino satinada Completamente Con brillo Y la ponemos Sobre nuestro párpado Por más que tengamos Chicas El párpado Más Bonito Por más que tengas 15 años 20 años ¿Saben lo que va a hacer? Es envejecer nuestro párpado Y crear estas pequeñas Arruguitas Hacer como si el párpado Se vería muy aguadito ¿No? Entonces Eso es lo que nosotras No queremos nunca Jamás en la vida Y es por eso que yo Disfruto bastante De estas sombras Y otra cosa que también Así no tengas Pues la brochita ideal Puedes hacértelo Puedes aplicándolo Con el dedito Y se desliza Como si fuera Mantequilla Porque Estas sombras son como Cremositas ¿No? A mí me gustan Y se sienten Bastante cómodas Bueno chicas Esto ya sería Fuera del tutorial Voy a estar aplicando Estos brillitos De la marca Light Splash Quería darle como Unos toquecitos Pero así mínimos También con mi dedo Encima de esta Sombrita O sea pero Algo bien bien Como salpicadito Como que tenga Un destello Así Nada más O sea no quiero Embarrarme De lo que es El glitter ¿No? Más o menos Lo puse así No relleno completamente Pero tiene unos Pequeños salpiconcitos De brillito ¿No? Me gustó Me gustó como lo puse Voy a estar utilizando Estas pestañas postizas Bastante Bastante Dramaticonas Son de la marca Pink Camel Vean Y pues Se llaman Velvet Vean Entonces Vamos a poner Esta pestañita Ok chicas Recuerden que Ustedes la ven Dramaticonas Más aún Porque yo las miro O sea de forma angular Se ven Yo estoy aquí Pero ya ¿Ok? Pero normalmente Se ven así Ahí estoy mirando De frente Para que se den Una idea Pero de todas maneras Es una pestaña Bastante Bastante Dramaticona ¿No? Chicas Para darle Un poquito De color A este maquillaje Bueno En combinación También con sus paletas Voy a estar aplicando Este lápiz En tono menta Que es de Makeup Geek Ya después de aplicar Lo que es Mi sombra En la parte de arriba Aquí en la línea de agua Voy a estar aplicando Mi base Corrector Y polvo Translucido Y regreso Para terminar Con los ojos Ok chicas Regresé Y me hice Más para atrás La vinchita ¿Ok? Porque ya también Me hice Mi bronceado Apliqué base Corrector Vuelvo Translucido Y bronceador Y ahora chicas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a estar utilizando La verdad que estaba en dilema Si seguir utilizando La sombra morada Pero ya ustedes lo vieron Entonces Quiero No sé Utilizar Este de aquí ¿Ok? Con esta brochita De aquí Y lo voy a estar Aplicando Aquí debajo ¿No? Para seguir La continuación De este delineado Menta Vean Ahí está Como que todo morado No se me hacía Chicas Y vean Lo pongo bien cerquita A lo que son Mis pestañas Y luego Comienzo A difuminar Menta también Muy bien Chicas Veanlo Ustedes mismas Muy Muy bonito Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Obviamente Utilizar Máscara De pestañas Chicas Para nuestras Inferiores Ok Voy a estar Utilizando Chicas Últimamente Estoy usando Mucho Este producto De aquí Que me vino En el anterior Haul Se los comparto Chicas Es de la marca Lumines Es una Máscara de pestaña Que tiene Este tipo De puntita Miren Ideal Ideal Para las pestañitas Inferiores Te las deja Bien Separadas Largas Y muy voluminosas Ahorita Para acabar Lo único que faltaría Es el iluminador Y el labial Ok Entonces Como les había dicho Cuando hice los swatch De esta paleta Me encantó mucho Estos dos tonos Para iluminador Así que con esta brochita Vean Con esta Utilicé para difuminar El morado Voy a pasarme a esta Que es angular Voy a tomar Este de aquí Chicas Me provoca mucho este Aunque no sé si Con la brocha Pues pueda verse No Yo creo que con los dedos Exactamente Esto se Ve Se aplica mejor Con los dedos Entonces Ahí le voy a poner Un poquito de iluminador A las partes altas De mis Pómulos Ok La puntita Y lo difumino Se ve bastante Bastante bonito Me gusta porque Es como Rosita ¿No? Estoy aplicándolo Con mi dedito Así Lo estoy como Arrastrando Con la brochita Con este pincelito Muy finito Voy a ponerle aquí En la puntita De mi nariz Y hacer una rayita Bien diminuta Aquí Chicas Si chicas Definitivamente Esto se aplica mejor Con la calentura De los deditos Pero ahora ¿Qué falta? Vean Voy a poner Este iluminador Ahora Porque estamos Utilizando este Pero voy a poner Este de aquí Rosita Con la brochita La abuela Le digo yo En las partes Altas Ok Con este Se aplica bien Para eso sirve Chicas Este tipo De pincelitos Vayan a correr Y quitenle Las brochitas A la abuela Y más o menos Así Es como Ya quedaría Nuestro look Se ve bastante lindo Bueno chicas Solamente nos falta El labial Entonces ya delineé Mis labios Voy a estar usando Este labial Este se llama Mina Que es de la marca La Splash Muy bonito Voy a aplicar Encima de todo Mi delineado Y se va a ver Como un degradado ¿No? Ya bueno Esto ya es fuera De la reseña Chicas Ya acabé De pintarme Los labios La verdad El maquillaje Está bien lindo Bueno mis muñecas El look Ya está Completamente Finalizado Vean Ahorita me tienen En peluca lila Chicas Con colitas Y todo Quería copiarme Un poquito A la temática De la Huda Beauty ¿No? Y hablando de copias Se ha dicho muchísimo Que Huda Ha estado copiando Las paletas A Colourpop No tengo El agrado De que Colourpop Me haya enviado Esas paletas Porque yo soy nueva En el PR De ellos Porque a mí me están llegando Recién los productos Chicas Pero realmente Los he visto Tengo la idea De que Colourpop Es una muy buena marca Chicas Sus productos De muy buena calidad Y más que nada Son súper económicos Sin embargo Huda Beauty Ustedes saben Que es un poquito Más cariñosito O sea Pesa más el bolsillo Pero es hermoso Chicas Y siento que Huda No le copió Como a Colourpop Porque este tipo De presentaciones De sombra Ya los ha venido Utilizando hace Bastante tiempo Desde que sacaron La primera colección De piedras preciosas Entonces Siento que las dos marcas Son buenísimas Chicas A ustedes de repente Les guste más Colourpop No les guste tanto Huda Beauty Pero eso ya lo dejo A responsabilidad De el comprador De ustedes Quien quiera adquirirlo A mí me encantó muchísimo Número uno La presentación Me encantan mucho Estas sombritas pequeñas Ya se los he dicho antes No puedo decir nada Sobre la fórmula Y la pigmentación Porque también lo he visto En las demás paletas anteriores Y me fascina Y a lo que en colores Ahora nos trae Huda Beauty Mis chicas Me encanta muchísimo Esta gama de colores De menta De lila De rosita Porque ya Entramos hoy A la primavera Oficialmente Lo estoy grabando Hasta el día 20 Chicas Y pues estos tonos Son muy adecuados Para la temporada Así que una vez más Pues les doy un aplauso A la Huda Beauty Hoy nuevamente Me encantó Uno más De sus productos ¿No? Así que mis chicas Espero que a ustedes Les haya gustado Este tutorial Me siento como una muñeca Me siento como una muñeca Chicas Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Si les gustó No olviden darle dedito arriba Por favor Regálenme su amor Chicas No olviden dejarme un comentario También Compartir este video Si tú quieres No es obligatorio Lo que sí es obligatorio Es que estés suscrita A este canal Y obviamente Apreten la campanita De notificación Para que no te perdas Ni un solo videíto Ahora sí mis amores Bye bye